En la edición número 21 del programa Recicla por tu Bienestar que se llevó a cabo en San Coseteco, se lograron recolectar 15.5 toneladas de cacharros, así como 7.592 pilas y 2.286 llantas, además de 393 litros de aceite. Con gran entusiasmo, los habitantes del poblado acudieron desde temprana hora para poder intercambiar sus cacharros por productos de la ganasta básica. El titular de la Sede Sol, Mauricio Sawi Rivero, supervisó el desarrollo de este evento de prevención de enfermedades transmitidas por Vector y de Ayuda para el Ahorro Familiar al sur de la capital yucateca, que contó con la participación de 551 personas, la cifra más alta en la jornada en lo que va del año. El funcionario invitó a los vecinos a no bajar la guardia y a seguir adelante de manera permanente trabajando de la mano con las autoridades para fortalecer actividades que se realizan y que todos resulten beneficiados. Notivision.